Netflix cancela 1899 tras su primera con un final sin resolver. Netflix cancela 1899. Creada por Varan Bodar y Han Jeftiese, la ficción se queda sin continuación apenas tres meses después del estreno de su primera temporada. Deja así un enigma sin resolver a todos sus seguidores, y entierra el trabajo de los creadores de Dark de realizar dos temporadas más que ya estaban planificadas. Este hecho se une a la tanda de cancelaciones que ha protagonizado la plataforma de streaming en el último año, dejando sin futuro a otras ficciones como Destino, la saga Binks o la Monja Guerrera. Entre las afectadas más recientes, su creador, Varan Bodar ha sido el encargado de anunciar la triste noticia por redes sociales. Con un gran pesar tenemos que deciros que 1899 no será renovada, comienza explicando. Nos habría encantado finalizar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada. Tal y como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no suceden tal y como estaban planeadas. Así es la vida, continúa diciendo el escrito. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans. Sin embargo, queremos agradeceros desde lo más profundo de nuestro corazón que fueseis parte de esta maravillosa aventura. Os amamos. Nunca os olvidaremos. Concluyen los creadores. Los datos amparan a 1899. Lo cierto es que, como toda cancelación, la noticia no ha sido bien recibida. Sin embargo, puede que esta sea una de las más dolorosas y hasta cierto punto incomprensible. Ya que la ficción había gozado de buenos datos durante su estreno, y se había mantenido en el top 10 de Netflix en hasta 90 países durante cinco semanas. A ello, se le suman las 257 millones de horas de visualización que ésta llegó a alcanzar. Además, en su primera semana, la ficción gozó de casi 80 millones de horas vistas. Mientras que en su segunda logró el pico, con casi 88 millones, siendo la segunda tras el incomparable éxito de miércoles. Tras ello, la ficción acabó descendiendo hasta las 44 millones de horas vistas en su tercera semana. Y hasta las 27 en su cuarta. Los datos han sido buenos, pero parece que no lo suficiente para rentabilizar una ficción que previsiblemente era cara de hacer. Es así como la plataforma deja a medias una historia prevista para tres temporadas. Claman la renovación. Los creadores no han sido los únicos en lamentar la no continuación de la ficción. El actor danés Lucas Lindy Garton Nesen, uno de los protagonistas de la ficción, ha mostrado su decepción a través de redes sociales. Como muchos de ustedes ya sabrán. Punto 1899 no se renovará para una segunda y tercera temporada. Coma comenzó diciendo. Todos estamos realmente devastados por este hecho. Esta foto fue tomada la primera noche que conocía a estas personas. Añadió, mostrando una imagen con distintos actores de la ficción, donde se puede ver al actor español Miguel Bernard de Aue. Puedes quitarte el programa, pero no puedes quitarte a la familia, terminó por declarar el intérprete. Que, al igual que muchos, ha declarado su disconformidad por no poder ver cómo continúa esta historia. Quiero señalar que realmente os apreciamos a todos ustedes y su apoyo a 1899. Estoy desconsolado porque no podemos ver dónde termina esta increíble historia. Añadió en otro tuit. Al igual que los creadores, acabó diciendo que la vida es así. Y concluyó de la siguiente manera. Tal vez en otra simulación las cosas serían diferentes. Verdad. Tras ello, el actor quiso compartir una firma que se ha organizado a través de Chang'e Org para pedir la renovación de la serie. Un gesto que ha acompañado con los hashtags Renéu 1899 y Saben 1899. Los cuales la comunidad de seguidores de la ficción han querido llevar a cabo para unir todas las voces. No hay mucho que podamos hacer, pero aquí os dejo algo, comentó el intérprete poco esperanzador. Y es que el intento, a pesar de gozar de buenas intenciones, puede resultar algo banal. Ya que pocas series han logrado la renovación a partir de este método. Aunque cabe destacar el caso de Sense8. Serie que Netflix decidió cancelar, pero que tras alzar las voces en redes sociales. Y reclamar su continuación, la plataforma de streaming reculó, y decidió ofrecer un cierre con un capítulo final de una duración mucho más larga. Algunos piensan que la plataforma puede recapacitar, ya que la ficción no gozó de malos números. Pero es probable que los altos costes de la producción, y que posiblemente se verían elevados con las intenciones narrativas de la segunda temporada. Hayan terminado por hundir el barco que embarcó a los espectadores en este viaje enigmático. Y en el momento 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 en